Cuando la perdió, su cuenta ya va otra vez casi al millón. Gracias a Diosito, sí, gracias a Diosito. Tengo gente que pues sí me quiere. Gracias a Dios casi no tengo G y pues bueno, aquí andamos, aquí andamos. Así es, bueno, ella es mi invitada especial y bendito Dios ya se pudo meter. Y yo quiero preguntarle que le diga un poquito al público de quién es Nancy Castañeda. Pues Nancy Castañeda es una señora de 60 años que gracias a Diosito y pues a mi gente hermosa, pues aquí andamos. Mi contenido se trata de maltratadas, de pelear con mis hijos, de discutir y de cosas así. Pero bueno, a la gente le agrada y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Así es, Nancy. Y...